Hola, Nemeca. Despertate, que estás con resaca todavía, si yo también, como le dimos al Totin anoche. Escúchame, hablando de eso, acabo de entrar en la página del Ministerio de Seguridad y Patito Bouloget está organizando un concurso para presenciar la quema de la droga, esa que le ponen para que encuentre, ¿viste? ¿No te parece un programón? Escúchame, con el humo que vamos a inhalar ese día nos ahorramos una semana de clonazepan. Lleva pan cutanas y nos podemos sentar muy cerca del hornito. Espero que repartan algo dulce, un brownie, algo, porque si no, de la gula al bajón no vamos a comer entre nosotras. Yo te digo la verdad, preferiría ver una buena electrocución. No hay nada más divertido que la silla eléctrica, pero bueno, todavía nos faltan algunos decretos para eso. Escúchame, sí, nos va a elegir, nos va a elegir, yo soy muy amiga de ella, somos compañeras hace años del club de tiro. No pega una, pobre, pero insiste, insiste.